Los bomberos de Tuxtla Gutiérrez recibirán un contenedor con un precio de alrededor de 30 millones de pesos en equipamiento que Escocia donó a los traga humo de esta capital chiapaneca. Se espera que este contenedor arribe a tierras chiapanecas para el mes de mayo o junio. Nos van a seguir enviando equipamiento para los bomberos, así como todos los accesorios que nos sirven en las emergencias. Nos envían para mayo o junio otro contenedor más de estos equipamientos, el cual más o menos importa la cantidad de entre 20 y 30 millones de pesos. Son caros estos equipos de protección personal. Por otra parte, dijo que legisladores de ese país manifestaron su preocupación por la situación que guarda el ecosistema de Chiapas, por lo que no descartó que brinden el apoyo correspondiente a favor del medio ambiente. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.